Arboles de la Barranca Porque no han enverdecido Es que no los han regado Con agua del río florido Me puse a amar a un hombre así Con la ilusión de amor De esos tres que van pasando ¿Cuál te gusta? Vale dorar Es el que Ahí va de blanco Me parece a mí el mejor Me puse a amar a un hombre así Con la ilusión de amor Música Si yo te aseguro Que te quiero de adebrar Me puse a amar a un hombre así Con la ilusión de amor Yo me voy a la Barranca A tembrar surcos de arroz Yo pensé Me puse a amar a un hombre así Con la ilusión de amor Con la ilusión de amor Música